Situación Nacional Con el licenciado Roberto Cano Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero del Vigilante Hoy nos demanda hacer, por ejemplo, un análisis exhaustivo poder hacer una auditoría o sea, los logros que aparentemente o que realmente pudiera tener el gobierno de Guatemala ¿Esto con qué objetivo se hace? Es decir, hay que ver lo bueno porque estamos a la palestra de que sea relevado el gobierno y no importa quién gane qué se le va a entregar y cómo lo va a sostener o lo va a tirar a la basura o lo va a acrecentar y va a tener mayores beneficios para el pueblo de Guatemala Pues estamos en una balanza muy interesante gracias a las relaciones internacionales sobre todo que hemos tenido con Taiwán Taiwán ha sido fiel al hecho de que ahorita nosotros tenemos una multiempresas para establecer en Guatemala y eso ha sido el logro que se ha tenido en este gobierno Entonces, miremoslo, cómo lo vamos a mantener o si vamos a empezar a hacer una descomposición sobre probables promesas como las que puede aportar otro país Digamos un ejemplo, China Miren el caso de Nicaragua Compró toda la tierra Nadie la puede usar porque iba a ser el canal seco y definitivamente ahí lo único que les interesa son las tierras raras y no el beneficio de la población y que se manifieste en ese momento la mano de obra e incluso una mano de obra calificada sino que solo a llegar a ver qué podemos sacar y qué nos pueden ofrecer pero necesitan ofrecernos más por unas dádivas y nos convierten en méndigos sentados en sacos de oro Entonces, por ejemplo, hoy nos podemos dar cuenta por ejemplo, en Guatemala tenemos las empresas que ahorita ya están enclavadas en Guatemala de un análisis que se hizo por tres años y que se logró establecer que podíamos nosotros ser un enclave para que se desarrollaran estas empresas y que pudieran cambiar el rango de la economía o de la subsistencia de las personas que están en el interior Tenemos, por ejemplo, una empresa en San Marcos que se llama Yasaki Es una empresa americana japonesa que fue creada para hacer partes de automóviles Ya está montada, señores Ya la tenemos Miren cuánta mano de obra va a haber ahí Cuánta gente Recuerden que en Guatemala no se puede ganar menos del salario mínimo Gente que tal vez no podía ni siquiera sacar la tercera parte del salario mínimo Hoy va a tener su salario mínimo Y con sus garantías y todas sus indemnizaciones que el trabajador puede tener Ok También tenemos por parte de la India la empresa Yash Paka Ella se va a encargar que es la recicladora una de las recicladoras más modernas y más grandes para reciclar y mejorar el medio ambiente en la limpieza del medio ambiente poder nuevamente hacer la reinversión de todo esto para convertirlo digamos pelotas pajillas que se yo sillas biodegradables amigables al medio ambiente Y como decirles tenemos esta empresa No dejemos por un lado que acaba de entrar la empresa de telecomunicaciones ¿verdad? Que es de Elion Most dueño de Tesla de los la flota más grande de carros eléctricos y ellos pues lógicamente eso es competencia hoy podemos tener más megas con menor costo más velocidad con menor costo es decir implementar el 5G que ya está implementado en este gobierno se ha hecho por eso le digo miremos realmente que logros se han tenido no que fracasos porque sobre esos logros las nuevas administraciones o la nueva administración que tome va a tener que trabajar y es un reto por ejemplo si vemos a Fitch Rating nos califica o sea califica a a a la a la banca no a la banca central sino que a la banca del estado al crédito hipotecario nacional como uno de los bancos más rentables Fitch Rating es un proveedor líder de calificación crediticia analíticas e investigación para los mercados de capitales globales y nosotros estamos en esa en esa lista tanto es así que la inflación que tenemos nosotros ahorita es del 6.54 comparada con Estados Unidos que no baja del 9 tenemos promesa para fin de año que pueda llegar a un 4% y un crecimiento del 3.6 del producto interno bruto eso está calificado y certificado no solo por por estas empresas sino que también por el Fondo Monetario Internacional que conoce los avances en Guatemala en la evaluación de transparencia fiscal Guatemala también ahorita pues recordemos fuimos declarados país pro vida con todo y todo con todo lo que sacó el 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 ex procurador de los derechos humanos con esa su propaganda de la vulva y con pro aborto y todo esto ¿verdad? que ya sabemos que la ONG Guatemala ¿verdad? que es parte de Parencut fueron los que trajeron a los barcos a quedos aborteros ¿verdad? y ¿quién es la familia de un expresidente? debe inicio hacer eso entonces ellos están siempre por Open Society y por los fondos de George Soros tratando de de derribar ese concepto que se agarró ahorita que somos pro vida dice Guatemala cuenta con tres aeropuertos certificados la ciudad capital el el Petén mundo maya el de occidente el de Quetzaltenango y próximamente nos iremos a el de Escuincla y Zabal que eso es una gestión que tal vez ya no la vamos a lograr ver pero que está en ruta está en camino pero con un conto y eso Guatemala es lindo tenemos un cielo tenemos un clima y estamos certificados y calificados miremos esos logros que hasta la fecha este gobierno nos ha llevado y que es un reto para el próximo o las próximas administraciones tómelo en cuenta guatemalteco mírelo bien póngase esas barbas en remojo tómelo apunte apunte el día la hora y cómo estamos y vea después de las elecciones hacia dónde nos llevan o hacia dónde nos quieren dejar para que no podamos arrancar y seguir creciendo y seguir para adelante Situación Nacional con el licenciado Roberto Cano Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero al Vigilante con el licenciado de la licenciado a Noticiero a Noticiero a Noticiero de la licenciado a Noticiero a Noticiero a Noticiero